Vamos a casa en Yeyeo Mi canto es para cachitas La caridad del pobre Se te rinde homenaje Con tambores y cantos A la diosa del amor Con sus manillas de oro Sus más grandes tesoros Amor y prosperidad El sol con todo su brillo En su color amarillo La dueña de la dulzura La bendición madre mía Te la pido hoy día Mon duco y a mí Bueno, mucha bendición Te canto a la caridad Caricu Yeyeo Ay, le toco mi tambo Te canto a la caridad Tambo a la orilla del río Te voy a llevar Te canto a la caridad A cantar de Yeyeo Que te vengo yo a encantar Te canto a la caridad Ay, cari, 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 caridad De verdad Te canto a la caridad Ay, ábreme los caminos Que yo vengo aquí a cantar M 물 P entra Te canto a la caridad Te canto a la caridad Dos menos llanes Te canto a la caridad Caul, cari, cari, cari Ataca Cartoya Quironche y Yamil 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 Quironche y Yamil